Por Pisladis Chávez Herrera a cada uno de nuestros estudiantes. Invitamos a nuestra directora a subir al escenario para hacer entrega de dichos espíritus. Damián Alexander Arreño Gutiérrez recibe un estímulo por sus habilidades artísticas. Natalia Belén Benítez Santanao recibe un estímulo por su responsabilidad. Débora Alexis Palladín Sucos de 10 recibe un estímulo por su sentido de humor. Valentina Andrea Delgado Catalán recibe un estímulo por su pasividad. Emilia Ignacia Pideroa Teaga recibe un estímulo por su esfuerzo. Catalina Andrea Fuentes Charqueos recibe un estímulo por sus habilidades deportivas. Sergio Héctor Alonso Fuentes Silva recibe un estímulo por sus habilidades como comunicador. Marcia Alexandra Gajardo Flores recibe un estímulo por su feminidad. Sebastián Remillo García Puña recibe un estímulo por su talisma. Francisca Villaray Manosalba Elbañez recibe un estímulo por su alegría. Aplausos. 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 Sofía Belén Mora Zúñiga recibe un estímulo por mi sueño. Erwin Ejocen, Diosdita, recibe un estímulo por su carácter colaborador. Coatiel Isaías Ocán Jorévalo recibe un estímulo por su simpatía. Gabriel Antonio Rojas Cara recibe un estímulo por sus habilidades deportivas. Benjamín Emilio Sandoval Lina recibe un estímulo por su carácter respetuoso. Y Ada Lisset Soto Suazos recibe un estímulo por su carácter respetuoso. Y Ada Lisset Soto Suazos recibe un estímulo por su carácter respetuoso. Renata Estefanía Vita Cerda recibe un estímulo por su carácter respetuoso. Renata Estefanía Vita Cerda recibe un estímulo por su serenidad. Ángelo David Lafardo Rejá recibe un estímulo por su carácter afán. Aplausos. 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 Aplausos.